De caca ya de city, viviendo como el piti Tomo vino y fumo creepy, contra mi no hay competi De caca ya de city, viviendo como el piti Tomo vino y fumo creepy, contra mi no hay competición Bendición para mi madre, se armó el desmadre Esto es rap para el perro que más ladre Yo soy de cacallar, estoy en busca de los dólares Si caigo me levantaré, yo golpearé a la vida Fumándome un porro, tomando una bebida Por ir a robar a un pibe le quitan la vida Te sacan de vuelo si no tenés la cabida Los piperos flacos porque no comen comida Así de sufrida la vida en el barrio Del estudio pa' la calle y de la calle al escenario Prefiero cantar porque la rutina te ahoga La gente sale a laburar porque en realidad se gana más vendiendo droga La presidencia está llena de gusanos De la calle para el barrio, atentamente el marihuana Muchas cosas presentes y nada es para siempre Mis ogueras reflejan mi soledad, estoy consciente No me mire de frente que mis ojos sos potente Vacilando en el camino de serpientes Se siente la presión cuando entramos en acción Blanquitos con los ojos chinos y negro de corazón Venimos de barrio bajo para brindarte el honor, noción No tengo de todos los malos que casi no fue por amor Solo fue por traición Pero el karma una por una se la cobró Mucha decepción Ahora nos pidan perdón Ahora nos pidan perdón Es el marihuana Deja callar el city Viviendo la vida como el piti Del estudio pa' la calle La calle para el barrio Moreno está en la casa Es el marihuana Actualidad Estela Estela Enhá Llorito Tr Hills Estela F 욕 Llorito Enhá Quiero astrology ался melt